Sí, voy a viajar a Buenos Aires representando a Salta. Hay un grupo, van a haber un grupo de chicos que eligieron de 90 colegios que van a ir a representar la provincia a Buenos Aires. Bueno, del departamento son cuatro chicos que fueron seleccionados. Sí, Franco Casal, otra chica que del subiría también que se llama Rocío, y una chica del colegio de Camposanto, del colegio Cornejo, y que se llama Rocío también. Bueno, en caso tuyo, ¿con quién viajaste la primera vez? ¿Cómo te fue? Sabemos que te fue bien, pero ¿qué es lo que pasó allí en este parlamento? Bueno, viajé con un compañero, porque eran dos de cada colegio que iban a viajar, y fuimos con la profesora Fanny, y mi compañero se llama Lucas. Y bueno, la experiencia fue muy linda, lo que pasó fue que primero hubo una charla, que estuvo el ministro de Educación, la directora también de Educación, y después nos dividieron por comisiones. A mí me tocó estar en la Comisión de Integración Regional, y éramos 35 chicos. De los 35 chicos, después de hacer un debate y todo sobre el tema, se elegían cuatro que iban a representar. Y bueno, uno de los chicos fui yo. Bueno, ¿cómo decidiste viajar representando a tu colegio a la regional, digamos, aquí en Salta? ¿Cómo fue que te seleccionaron? ¿Vos te anotaste? ¿Querías participar? Acá en el colegio. Bueno, era por voluntad, o sea, los chicos que querían anotarse para participar del proyecto, se anotaban, después llegamos a ser como unos 20 chicos, más o menos, y de ahí, del grupo, digamos, de acá del colegio, elegían a dos que iban a representar el colegio a Salta. Bueno, ¿tenías que preparar algún tema en particular? Sí, teníamos que hacer un proyecto. Nuestro proyecto se llama Participando Incluyendo, que consiste en un ropero comunitario, que se va a hacer acá en el colegio para chicos de escasos recursos.